... Muy buenas noches y bienvenidos a El Gata al Agua. Es lunes, lo ven ahí, 12 de febrero de este año 2018. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar? Estos tres que se ven en sus pantallas. En concreto, vamos a comenzar por la declaración de otro exsecretario general del Partido Popular de una región de España, en este caso de Madrid. Si hace dos semanas escuchábamos cómo Ricardo Costa de Valencia tiraba de la manta y nos dejaba unos suculentos titulares, hoy ha sido Francisco Granados que ha vuelto a desdecirse de todo lo que venía diciendo en los últimos años. Todo, antes de entrar en la cárcel, cuando estuvo en prisión y al salir. Ya ha vuelto a apuntar delante del juez y ha tirado de la manta a tres personas en concreto. En el epicentro, esta señora, Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, expresidenta del Partido Popular Regional y exjefa de Granados durante muchísimos años. Fue Esperanza Aguirre quien le cortó la cabeza a Francisco Granados hace ya aproximadamente cinco años, por aquel entonces, por los indicios que supuestamente tenía de las supuestas actividades delictivas de Granados. Y a día de hoy, Francisco Granados ataca con bala contra ella. ¿Por qué? Dice que el Partido Popular de Madrid tenía dos tipos de campañas. La A, es decir, la legal, que con todo el dinero que tenían de la representación parlamentaria, del dinero que les llegaba del PP a nivel nacional. Y luego había una B, la A, por supuesto, es la que él mismo controlaba, el propio Francisco Granados. Y después había una campaña B, en dinero B, se entiende, que era para ensalzar la figura de Esperanza Aguirre en las elecciones de 2007 y de 2011. Y esa campaña en B la gestionaba y la dirigía ese señor, Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid. Y lo hacía, a la sazón o en coalición, con Cristina Cifuentes. Es más, llega a hablar incluso de una relación especial entre ellos, entre González y Cifuentes. Vamos a escuchar a Francisco Granados, porque, insisto, ¿a quién creer? ¿Al de ahora ante el juez? Es una estrategia de defensa que dice todo lo contrario de los últimos años, o el de hace cinco, seis o siete años, cuando negaba cualquier irregularidad en el Partido Popular de Madrid y también de Esperanza Aguirre. Te vamos a escuchar al Granados de hoy. Es verdad que yo soy consciente de que ha habido una campaña paralela, de refuerzo a la campaña de Esperanza Aguirre, no del Partido Popular de Madrid, de Esperanza Aguirre en concreto, de refuerzo a la campaña de Esperanza Aguirre, y que esa campaña se ha llevado fuera del ámbito del gerente regional del partido y fuera del ámbito del partido. Y dirigida en una primera fase, por quien ya he dicho, y en otras por quien también he dicho siempre, a las órdenes de Ignacio González. Bueno, esto es lo que decía hoy, pero atención a lo que decía hace unos años, cuando estaba en prisión, en una videoconferencia, cuando hablaba de Esperanza Aguirre en los siguientes términos. Ojo cómo la llegaba a ensalzar. A Esperanza Aguirre, a la persona que hoy ha puesto en la picota. Vean. Si yo considero que soy inocente, yo le afirmo taxativamente que soy inocente. Pero estoy seguro que muchos de ellos saben que yo jamás he metido la mano en la caja. En los años que he sido miembro de ese gobierno, ni he cometido, ni he amparado, ni he conocido ningún hecho de corrupción en la Comunidad de Madrid. No abandonen ustedes cualquier tentación de conseguir tapar la realidad de los años de gobierno de la señora Aguirre, que son 12 hospitales públicos, más de 100 kilómetros de metro, colegios bilingües, centros de salud, en fin, y todo eso bajando el puesto. Así hablaba de Esperanza Aguirre hace unos años, y hoy ha dicho todo lo contrario. Insisto, ¿a quién creer? Por cierto, que Cristina Cifuentes acaba de anunciar en su cuenta de Instagram lo siguiente, que va a emprender acciones legales contra Francisco Granados. No sé si podemos ver justo efectivamente lo que decía. Por todas las calumnias que según la vicepresidenta, según la presidenta regional ha dicho. La escuchamos. Voy a presentar una querella contra Francisco Granados, un presunto delincuente que ha estado más de dos años en la cárcel y que hoy ha hecho unas declaraciones llenas de falsedades que suponen un grave atentado contra mi persona. Espero que actúe la justicia. Francisco Granados que ha encendido el ventilador y ha empezado a salpicar, a echar de todo contra los que fueron estas tres personas sus compañeros de viaje durante mucho tiempo. Hablaremos de todo ello, como también una vez más hablaremos del desafío independentista. Interesantísima la carta que hoy ha publicado Telecinco, una carta que enviaba el propio Uriel Junqueras a este programa en una especie de entrevista, como puede ser desde la cárcel, en el que anuncia dos titulares. En primer lugar, que no cree o que vaya a ser posible una posible presidencia de Puigdemont desde el exilio, desde Bruselas y apunta un nombre a su número dos, a Marta Rovira, la número dos de Esquerra Republicana, como posible sustituta o próxima candidata. Vamos a escucharle. Es obvio que el Estado jamás permitirá que la investidura de Puigdemont sea efectiva. Marta Rovira es una gigante, una persona en la que todos confiamos. Y dentro de lo que está ocurriendo en el independentismo, llama muchísimo la atención la entrevista que concedía este fin de semana el cuñado de Uriel Junqueras. Ha confirmado lo que muchos ya habían dicho, que durante todos estos meses, desde que Junqueras fue puesto en prisión condicional a comienzos del mes de noviembre, Carlas Puigdemont no ha llamado ni una sola vez a la mujer de Junqueras para darle ánimos ni interesarse por el Estado, en este caso, de su marido, del propio Junqueras. Vamos a escucharle. S'ha posat en contacte gent de molts partits, de moltes entitats, però aquest particularment del president, la trucada del president, ell no l'ha rebut. Home, jo diria que és sorprenent, perquè és el seu vicepresident i que no hagi rebut una trucada la seva dona per saber una mica com estàs, doncs, home, sí, la veritat és que ens ha sorprès. Bueno, y si la semana pasada hablamos de las clases medias, hoy vamos a ponerles un aspecto concreto. Vendrá a nuestro plató otra vez el economista Diego Sánchez de la Cruz para hablar de un ejemplo que hace unos años fue Vox, creo, el que puso en circulación, viralizó un vídeo de Juan, un ciudadano de nuestro país, que era un mileurista, que decían un dos mileurista atracado por el Estado y que al final se quedaba con mil euros. Es decir, en España una persona que gana mil euros, en el fondo gana dos mil, pero al final el Estado la acaba retirando con determinados impuestos y en su día a día acaba percibiendo solo esos mil euros. Hablaremos de cómo es posible y cómo se está esquilmando poco a poco a estas clases medias y lo que produce imposible que los jóvenes independicen, la tasa de natalidad está por el suelo porque las familias deciden o no pueden tener hijos. Hablaremos de este interesante asunto en los próximos minutos en el Gatalagua. Así que si les parece y me acompañan, les presento ya la mesa que está esta noche en el plató, en el Gatalagua, Mariano Calleja, periodista de la ABC, a quien ya saludamos. Mariano, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Por cierto, interesantísima encuesta que ha vuelto a publicar el periódico ABC este fin de semana, que si bien es cierto, ayer era sobre intención de voto, hoy sobre los ayuntamientos de nuestro país, donde dicen que el PP junto a Ciudadanos podría recuperar muchos de los autodenominados ayuntamientos del cambio, es decir, los de Podemos. Sí, por ejemplo Madrid, por ejemplo Zaragoza, Cádiz, es decir, ahí puede producirse un cambio bastante importante. Van a ser en total unas 14 capitales de provincia las que recupere el centro derecha en las elecciones del 2019 si se cumple el pronóstico de la encuesta. ¿Y eso es porque sube Ciudadanos, sube PP o porque cae estrepitosamente Podemos? Sube Ciudadanos sobre todo, es decir, la subida de Ciudadanos es espectacular en toda España y llegará a las elecciones municipales, que es la primera cita electoral que tenemos así en toda España, pero también es porque Podemos no acaba de despegar, ni muchísimo menos, todo lo contrario, el de Clevi ha sido continuo y no se detiene, sigue para abajo. Muchísimas gracias Mariano, también está con nosotros Gonzalo Cortiz, adjunto a la dirección del diario.es. Gonzalo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Eduardo García Serrano, buenas noches. Buenas noches Gonzalo, a ti, a la mesa, a la audiencia, como siempre a los taxistas y permíteme que felicite en nombre de toda la audiencia, creo que en esto sí que soy portavoz y portavoza de la audiencia, a mi entrañable y fraternal Jordi Cañas, porque por fin la justicia ha hecho justicia con él. Algo que nosotros sabíamos cuando le montaron aquella operación verdaderamente repugnante a la que él respondió como lo que es, un caballero, pues nosotros sabíamos que no había nada. Bueno, pues efectivamente la justicia finalmente, muchos años después, con la lentitud paquidérmica que caracteriza a la justicia española, nos ha venido a dar la razón a los que nunca perdimos la fe en un español cabal como es Jordi Cañas. Enhorabuena, Jordi. Pues nada, claro que sí, ahí queda eso y algo extensible, como hice la semana pasada a todo el programa, Jordi Cañas, como saben, la semana pasada la justicia decidió absolverle en el caso en el que durante tantos años había estado imputado y por lo que hizo una cosa inusual en la política de nuestro país, que hacía referencia a Eduardo García Serrano, dimitió. Estaba en Ciudadanos, creo que era el portavoz del grupo parlamentario en el Parlamento de Cataluña por aquel entonces, y en cuanto lo imputaron dejó el escaño para, entre otras cosas, defenderse lejos de las siglas de ese partido y demostrar su inocencia, como así lo ha testificado la justicia la semana pasada. Jordi, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Felicidades, enhorabuena, yo no sé qué calificativo, ya se me acaban. Felicidades, sí, creo que es suficiente. Sí, ¿no? Se te ve más liberado, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y liberado, por mí, evidentemente, pero principalmente por mi familia, por mis padres, yo siempre los he puesto, nunca los quería usar, pero los ponía siempre adelante, porque para mí las cosas que más me preocupaban era el impacto que tenía sobre mi familia y sobre todo sobre mis padres, mi situación judicial, y yo ahora mismo, mira, los vi ayer por fin, porque la verdad es que estos días han sido muy intensos, y los vi ayer, comí con ellos, y estaban súper felices y su felicidad es la mía. Entonces, ya que me da igual todo, ¿sabes? Ha cambiado, Jordi Cañas sigue siendo el mismo el martes pasado, cuando estabas en ese juicio, antes de que te exculparan, que hoy. Sí, total, sí, pero mira, yo lo he dicho muchas veces, yo no he sido nada llorica en general en la vida. Yo creo que uno lo que hace lo correcto nunca es un error, las decisiones, o sea, uno es en la vida lo que hace, eso solo depende de uno mismo y de la forma que tiene de enjuiciarse. Yo intento hacer mi trabajo lo mejor posible, exijo mucho a la gente que tengo alrededor, exijo, he exigido mucho como responsable político, y esa exigencia era también una autoexigencia. Yo tomé la decisión que tomé en su momento, creo que era la adecuada, para que no se perjudicase ni mi partido. Yo no tener un trato diferente a cualquier otro ciudadano, piensa que ser un político te permite un aforamiento, yo no quería tener un tratamiento judicial diferente a cualquier ciudadano, y sobre todo no quería que me utilizara esta situación para atacar a mi partido, y después tenía un compromiso ético muy sencillo. Yo he combatido duramente la corrupción en Cataluña, me llamaban un azote de los Puyol, un azote de la corrupción en Cataluña, y esa era mi libertad, y eso era por lo que quería participar de la política. Luego, cuando uno tiene una sombra de dudas sobre su comportamiento y su honorabilidad, lo que tiene que hacer es irse, porque entonces te conviertes en un personaje con pies de barro. Y como yo a la política no me vine a sentarme en asiento, sino a hacer política, pues claro, era incompatible. A partir de ahí, pues asumir, oye, los costes, la vida... Mira, la gente que nos está viendo, que son personas, todos tienen sus problemas, sus dificultades, y las afrontan con dignidad y gallardía, y sin ocultarse ni escudarse en nada, sino tiran para adelante y lo afrontan. Desgraciadamente en la política estamos acostumbrados a que la gente no se comporte como se comporta la mayoría de los ciudadanos en los momentos de dificultad, sino que se ampare, se resguarde y se cobije detrás de unas siglas o detrás de un puesto. Yo creo que eso es de cobardes. Pero Jordi, vamos a ver, la pregunta es, a día de hoy, los nuevos partidos, sobre todo Ciudadanos Podemos, tienen el listón altísimo en cuanto a la imputación, la nueva figura del investigado, que casi casi es como un apestado, obligan incluso, como está haciendo tu partido, Ciudadanos, a aprobar los presupuestos si no dimite una senadora. Después de haber pasado por lo que has tenido que pasar y haberlo sufrido en tus propias carnes, ¿consideras que se debe seguir actuando de esta manera? ¿Con la persona investigada o imputada debe estar tan alto el listón? Porque tú dimitiste a sabiendas de que eras inocente, lo que se ha demostrado seis años después, ¿no? Aproximadamente. Mira, yo creo que, mira, a mí me enseñan mis padres que los humildes solo podemos decidir por qué causa sufrimos. Entonces, cuando uno nace o participa de la política desde una formación o desde unas formaciones, yo hablo de la mi formación, yo de las otras no puedo hablar, que nace entre otras cosas, por muchas otras, pero por eso también, nace entre otras cosas por intentar devolverle a la política un cierto criterio ético, que tiene un plano que es individual, que yo siempre es el que pongo el acento, o sea, yo creo que uno tiene que comportarse en función de lo que uno cree, no es necesario que haya un reglamento o una obligación, sino lo que uno cree, o sea, yo creo que hay valores que no hace falta que nadie te obligue, no, eso no es que uno cree que se tiene que comportar de esa manera, porque le toca así, ¿no? Y después hay unas pautas de obligación. Yo considero que un responsable político no puede estar imputado por un proceso de corrupción y seguir formando parte de la vida política, es mi opinión, y es la opinión de Ciudadanos y lo llevo en su código ético. Yo personalmente fui más allá, que yo también, te repito, yo creo que se puede. Lo que no es normal es que un proceso del año 2005 se acabe enjuiciando en 2014. Lo que no es normal es que yo renuncie a la TDA de Diputados en 2014 y el juicio sea en 2018. Eso es lo que no es normal. Lo que no es normal probablemente es que no haya mecanismos para que un político que decide asumir su responsabilidad e irse no pueda volver a la política en el momento que sea absuelto. Pero eso es otra lectura. Pero que yo, sinceramente, alguien que tiene que legislar sobre temas, no puede estar bajo sospecha. Yo creo que eso, ¿no? El que legisla no puede estar bajo sospecha. Que eso tiene unos costes, evidentemente. Pero como tantos costes tiene en otros ámbitos, en otras esferas, en otros trabajos, y en la política, oye, tiene unos beneficios. Los sueldos son buenos. Tienes reconocimiento social. Tienes una posibilidad de gestionar recursos públicos y cambiar tu sociedad. Y tiene unas servidumbres que están en un comportamiento ético impecable, ¿no? Oye, pues quien no quiera, que no participe de esto. Bueno, en cualquier caso, Jordi, que enhorabuena, de verdad, ya sabes que para mí, personalmente, para el presidente de esta casa, para esta casa, para este programa, siempre se ha seguido tratando exactamente igual, porque siempre hemos creído, ya no solo en tu inocencia, sino en tu decencia como persona, y lo hemos demostrado, porque ha seguido viniendo durante todos estos años al programa. Así que yo me alegro especialmente. Yo, si me permite solo un segundo más, es agradeceros a esta casa, a ti y a tu programa, al señor Ariza también, su amabilidad y su confianza. Porque en los momentos en los que la gente desconfía, seguramente con argumentos de uno, encontrar que tienes amigos que no tienen una finalidad, que no buscan una finalidad. Mira, los amigos se comprueban, el pie de Array, o la piedra de toque, seguramente el pie de toque es lo más ajustado, se demuestran cuando hay dificultades. Cuando las cosas van bien, uno tiene amigos, tiene interesados. Cuando las cosas van mal, uno detecta a los amigos con una rapidez extraordinaria. Bueno, Jordi, aquí sigue, va a seguir siendo el mismo para nosotros, pero ya se ha quitado un pesado yugo, cosa que nos alegramos. Santiago Abascal, presidente de Vox, buenas noches. Muy buenas noches. Pues yo me quiero sumar a la felicitación a Jordi. Sí, me alegro profundamente por él, por su familia, y porque de alguna manera cese ese sufrimiento. Pero yo sí quiero hacer una reflexión sobre en qué se ha convertido en España una imputación. Y una imputación en la práctica se ha convertido en una condena, en una condena social, en lo que se ha llamado la pena del telediario. De hecho, a ti lo que te ha ocurrido es que te has visto obligado, por las servidumbres de la política, dices, o por las propuestas concretas que hace tu partido, a estar cuatro años en el dique seco. Cuando tú participas en un proyecto político y tienes aspiraciones para poder promover un cambio social, es porque sientes que puedes hacerlo, sientes que puedes aportar a tu sociedad. A ti no te han dejado hacerlo. Y no te han dejado hacerlo, yo creo que en primer lugar, porque entre el PP y PSOE han estado pidiendo simultáneamente las dimisiones de los imputados correspondientes. Y yo puedo decir aquí con mucha satisfacción que nosotros creo que somos el único partido, a pesar de ser uno de los partidos nuevos, que no pide la dimisión de los imputados y de los investigados, sino únicamente la dimisión de los condenados. En todas cosas porque en un país en el que la justicia a veces está politizada, pues puede haber fiscales que actúen con mala intención, puede haber jueces que no actúen correctamente, y por lo tanto yo prefiero esperar a la sentencia final. Hay muchas personas que tienen que intervenir, el juez instructor, el tribunal, toda la sala, y por lo tanto es mucho más seguro que un proceso en el que únicamente hay una imputación, únicamente hay un investigado. Por lo tanto, yo francamente creo que nunca te tenían que haber obligado a dimitir, aunque tú pensas que lo tenías que hacer. A mí no me obligaron, yo me fío. Se fue el volumen. Pero de alguna manera la propuesta política que hacéis te condicionaba. Sí, bueno, yo creo que el condicionaba era tu hiperexposición, es decir, cuando tú eres portavoz de un parlamentario en Cataluña, que estás permanentemente sumando al nacionalismo, cualquier grieta, cualquier flanco débil que tú tienes es un flanco débil. Pero de ahí a la obligación es una cosa muy diferente. La obligación de nuestro partido es la dimisión o renuncia al acta en el caso de imputación por casos de corrupción. Porque a ti te puede imputar, oye, pues mira, por motivos X, que no tengas por qué, que puede ser una cosa razonable. Pero yo repito, yo entiendo lo que dices, porque yo en ningún momento quiero decir que la imputación significa culpabilidad. Lo que pasa es que los medios de comunicación así lo tratan, así lo utilizan. También es una reflexión colectiva de qué queremos hacer y cómo utilizamos ese tipo de circunstancias. Pero te digo una cosa, alguien que legisla, alguien que toma decisiones sobre presupuestos públicos, que esté bajo la sospecha, a mí como mínimo me causa un cierto... Bueno, bueno, un cierto distancio. Eso es verdad. Bueno, queda clarísimo, gracias a los cinco por estar esta noche aquí. Y solo nos queda decirles cómo pueden participar con nosotros, como siempre a través del WhatsApp, en el 670-03-4543, 670-03-4543, a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba gato barra baja directo, y si no, en YouTube, donde los pueden ver en directo. Pueden comentar el programa y si no, mañana ver los mejores momentos o el gato al agua en su integridad. Y atención lo que les traigo de aquí. Fíjense esta fantástica botella, nunca la había visto, estoy francamente sorprendido. Es un vino de naranja de las Bollegas Salado, en Umbrete, Sevilla. Dice nuestra análoga que es perfecto como aperitivo o vino de postre. Así lo han calificado. Muy buenas noches a todos. Soy Andrea Cerezo. Esta noche estamos en la Bodega del Gato con Fran León, su miller de Bodegas Salado. Muy buenas. Buenas noches. Buenas noches. Esta noche seguimos con Bodegas Salado. Y nos han traído una bebida muy peculiar, su vino de naranja. Fran, ¿cómo le explicarías a la gente qué es un vino de naranja? Bueno, pues la palabra realmente dicha vino de naranja no es correcta, pero es lo más fácil para entender para todos. ¿Qué es un vino de naranja? Un vino de naranja es un vino, una base de vino, que lo que vamos a hacer es infusionar, en este caso, cáscara de naranja de nuestros barrios de Sevilla, de nuestro barrio de Santa Cruz. Recogemos esa naranja amarga y después de deshidratarla, la infusionamos en un vino de cabeceo, que es la mezcla de dos vinos, entre el vino hecho con Pedro Jiménez oloroso, seco, y Pedro Jiménez dulce. O sea, es un poco la misma forma con la que elaboráis vuestro vermut. Exactamente. Aquí lo comentamos un poquito la proporción del Pedro Jiménez para que tenga un poquito más de abocado en el final y no tenga ese punto amargo característico que tiene que tener el vermut para tener identidad. Claro. Bueno, pues oye, tiene muy buena pinta. Y nada, yo creo que... Bien, pues siempre destacar la fase visual, que veamos siempre esa crianza oxidativa que nos va a dar siempre el emberecimiento. Lo que son los vinos de cabeceo, no se puede ver la edad, pero sí podemos siempre buscar esos puntos yodados de oxidación... ...que tienen que bajar para que nos expresen realmente la franqueza del vino. Eso es para que la gente lo entienda, son los tonos así más amarillos. Cuando un vino tiene una crianza oxidativa, tiende a tonos amarillentos, digamos. ¿En nariz? En nariz, a mí, bueno, es que huele a piel de naranja. Bien, ahí es donde he buscado un poquito. Fijaros, da un puntito también un poquito como de hierbabuena, muy especiado. Muy expresiva. La naranja casi enmascara todo lo demás, pero detrás aparece un puntito de la madera y aparece ese puntito de oxidación. En la boca está buenísimo. Fíjate, como la Pedro Ximénez ha protegido al vino, le ha dado ese volumen, le ha dado esa expresión, hace que se vuelva completamente muscular y te da la sensación entre amargo, dulce, de un fondo, de haber bebido un poquito de algo de naranja. Porque es dulce, pero no es empalagoso para nada. No, 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 no. O sea, se entra súper bien. Es un vino de aperitivo, incluso para ciertos foie y ciertas comidas de primeros platos. Bueno, pues oye, un descubrimiento interesante. Muchas gracias por traernos este vino. Y nada, recordemos lo que hemos catado esta noche. Es un vino de naranja, bueno, de base de vínica, se llama Sevil, y es de bodega Salado. Así que nada, como sabéis, el vino con moderación es salud, placer y cultura. Bueno, increíble este vino, ¿eh? Ese sabor naranja, Jordi, ¿qué te ha parecido? A mí me parecen estupendos, que a mí los vinos de naranja me parecen extraordinarios. ¿Habías tomado más? Sí, sí, hay muchos en Valencia, hay algunos formidables en la zona de Murcia también, y son riquísimos. Son vinos que se usan realmente de postre, vinos dulces, a combate con unas buenas pastas, bien sabidos, muy fríos o bien fríos, pastelitos. Sí, que sí, que sí. Eduardo, el olor te ha llamado mucho la atención, te ha gustado especialmente, ¿no? Sí, y sobre todo el color bronce viejo. Sí, sí, sí. Un color muy contundente. Cortizo, ¿cómo lo has visto? Son unos modernos. Sí, ¿tú eres muy clásico en esto? Bueno, yo, tiendo la prudencia, y como hoy no he tenido tiempo para cenar, voy a mojar los labios simplemente. Porque si no, lo mismo te acabo dando la atención. Mariano, y señor Abascal, ¿qué os ha parecido? Yo me atrevo, vamos, aunque sea nuevo para mí, pero me gusta como vuelve. Yo mojaré los labios, porque vengo con el estómago vacío, y luego tengo que coger la moto, y no me atrevo con algo tapoto. Sí, 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 que los políticos como usted deben guardar. Claro que sí. Bueno, que por cierto, que el Club de Amigos de Intereconomía organiza una cata vertical con degustación, evidentemente, de jamón y de quesos, ambos con denominación de origen el próximo 27 de febrero. Así que si quieren asistir a esta cata de vinos vertical, llamen al 91 616 2464 y saben también ustedes que va a participar Miguel Durán, así que no se lo pierdan. Brevísimo, un consejo, y estamos aquí de vuelta para seguir analizando la actualidad aquí, en el Gata al Agua, hasta ahora. Gata al Agua, hasta ahora. Gata al Agua, hasta ahora. Si tiene un problema jurídico y ha perdido la confianza en los abogados porque cree que no defienden sus intereses, póngase en contacto con Áredos Abogados, empresa de abogados dirigida por la doctora en Derecho, abogada y abogada rotal, doña María Jesús Barreñada, empresa galardonada con el Premio a la Excelencia Profesional. En Áredos Abogados defienden sus derechos, financian sus procedimientos, su problema jurídico, lo hacen suyo y se lo resuelven. Con 24 años de experiencia, Áredos Abogados son tus abogados de confianza. Aquí seguimos en el Gata al Agua. Pasan 27 minutos de las 10 de la noche, así que si les parece, en primer lugar, nuestra primera parada va a ser en Cataluña, con el proceso independentista que está teniendo lugar, que de momento no ha parado, pese a que la justicia sigue actuando, pese a que ellos, digamos, han levantado un tanto el pie del acelerador, pero hay algunos, como Carles Puigdemont, que siguen RQR. Si este fin de semana llamaban directamente a determinados partidos y personas como agentes del odio, agentes del odio, hoy quiero que vean un tuit que publicaba en redes sociales que desde luego no dejaba títere con cabeza respecto a algunos partidos constitucionalistas. Esto es lo que decía el Ayuntamiento de Girona, que evidentemente no es. Yo quiero escuchar a Carles Puigdemont, a ver si lo podemos ver efectivamente. Dice, atención, una fotografía de Villegas de Ciudadanos del ministro Méndez de Vigo, de José Bono y de Albert Rivera. Orgullosos carceleros de la democracia, garantes de la persecución jurídica y mediática, de la violencia verbal y policial, portavoces del inmovilismo feudal-35, entiendo que aquí se refiere al IBEX. ¿Qué miedo tenéis a los ciudadanos libres? Y a pesar de todo lo que hacéis, os acabarán, y atención a esta frase, pasando pacíficamente por encima. Carles Puigdemont. Antes de analizar lo que quiere decir este tuit y otras noticias que nos llegan de Cataluña, nos vamos hasta Gerona, porque ahí esta localidad, este municipio catalán, ha aprobado esta misma tarde, hace apenas dos horas, justo acaba de aprobar dos horas, vamos a ver el tuit del Ayuntamiento de Gerona, donde anunciaba que se ha aprobado por 18 votos a favor y 7 en contra, una moción de urgencia presentada por CIU, en nombre de determinados partidos, para aprobar el cambio de nombre de la Plaza de la Constitución, a partir de ahora se llamará Plaza del 1 de octubre de 2017. Para hablar de todo ello, tenemos conexión con Josep Quintanás, que es portavoz de la plataforma Gerona Somos Todos. Señor Quintanás, buenas noches, buenas noches, bueno, cuéntenos, finalmente el Ayuntamiento ha tirado por la calle en medio, y ha cambiado el nombre de la Plaza de la Constitución, por el nombre del referéndum o Plaza del 1 de octubre de 2017, ¿por qué lo ha hecho? Cuéntenos los argumentos que esgrime el consistorio gerundense. Seguro que lo explicaría mucho mejor ellos que no yo, porque he escuchado esta tarde a la señora alcaldesa explicando que la democracia no es, la posición no es democracia, sino que son las personas y no sé qué cosas, y la verdad, a mí me cuesta mucho entender determinados conceptos. Y yo lo que entiendo, en el fondo, que la señora alcaldesa tiene un problema de credibilidad. El problema de credibilidad es que, cuando se fue, pues, no a Bruselas, sino a Barcelona, a hacer representes de la Generalitat, no pensó en ella como alcaldesa, sino que hizo dimitir a una serie de concejales hasta llegar al número de 19, que era el señor Albert Ballesta. El señor Albert Ballesta duró exactamente un mes. Y luego se largó, porque tenía grandes dificultades para formar gobierno, con los concejales de Esquerra Republicana, concretamente. Y, como no había nadie, al final escogieron a la señora Madrenas, que era el número tres. La verdad es que el gobierno de la señora Madrenas es un desastre. Todo problema lo posterga. Y con el tema del proceso, ha creído que era la manera de hacerse fuerte, y, por tanto, su lenguaje, su actitud, su manera de expresarse, es mucho más radical y, digamos, achalabrada, decimos en catalán, descabellada, que el propio de la CUP. Entonces, hemos de entenderlo en este marco. Es una provocación constante, es un lenguaje de combate, es un lenguaje fuera de tono. Entonces, señor Quintanás, un lenguaje fuera de tono, efectivamente, pero, además, en contra de parte de la población. Lo digo porque, si bien es cierto que tienen una mayoría los independentistas, y le voy a decir exactamente el reparto de concejales en el consistorio... De 18-7. ¿Cómo? De 18-7. De 18-7, efectivamente, y los siete son los de Ciudadanos, el PSC y el Partido Popular. Hemos visto imágenes de Ciudadanos con usted a la cabeza que se han manifestado durante los últimos días en Gerona, y veo que no les han hecho caso, ¿les han recibido, por lo menos, han atendido a sus reclamaciones de que no se cambiase esta plaza? No, pero esta señora que habla de democracia radical, hoy, después de insultar a los portavoces de la oposición, ha sido incapaz de darles el turno de réplica. O sea, que al menos que pudieran replicar a las acusaciones y descalificaciones que les hacía la señora. Esta señora no es una señora muy demócrata en su comportamiento, y, por tanto, nosotros no hemos hablado con ella. Lo que hemos hecho ha sido expresar a los ciudadanos de Gerona y a los 25 concejales, primero a través de un manifiesto el sábado y luego a través de la plataforma Totsum Girona, que no estábamos de acuerdo con que el ayuntamiento cambiara el nombre a una plaza como la de la Constitución, que se nombró así en el año 81, porque simplemente significaba un cambio radical en la vida de la ciudad y en la vida de nuestro país, Cataluña. Cataluña recuperaba las instituciones democráticas, históricas, y nosotros, todos nosotros, recobramos las libertades y nuestros derechos. Y así se ha visto en los años siguientes, ¿no? Entonces, señor Quintana, por acabar de entender esta explicación histórica que nos da. Llega Carles Puigamón como alcalde de la localidad hace unos años, dejó, digamos, de ser el máximo regidor de este municipio, de Gerona, de ser el alcalde para ser presidente de la Generalitat, pero claro, ya digamos que el nacionalismo, el independentismo en Gerona no es nuevo, ya viene durante los últimos años y de hecho es uno de los municipios más independentistas, a ver si me equivoco o no, de todo Cataluña. ¿Es así o no, señor Quintana? Bien, en las capitales de provincias sí, luego si usted mira de la autopista hacia el interior de la misma provincia o de marcación de Gerona, verá que hay muchos más independentistas que Gerona como por ejemplo Pañolas. Pero los no independentistas, las fuerzas no independentistas en las últimas elecciones sacaron 20.000 votos, que no son pocos. Y además, los independentistas lo pueden ser por aluvión y hay muchos independentistas nuevos, por tanto, las cosas no son blancas o negras, sino que son diversas tonalidades de gris, ¿sabe? Y por tanto, la gente puede cambiar de opinión, espero que cambie de opinión. Ese acto concreto de la plaza de Constitución no ha gustado a mucha gente que había votado a Escaro Republicano a Convergencia. Hay mucha gente que no le gusta porque es, aparte de todo, un referente histórico. Pueden estar en desacuerdo muchas gentes con la manera como se entiende o se interpreta la Constitución por parte del gobierno o por central de España o por parte de los jueces. Pero lo que no aceptan es que la Constitución española no sea un gran avance en nuestra historia. Bueno, señor Quintanás, muchísimo ánimo con esa lucha por defender la Constitución, la ley que nos defiende y que nos acoge a todos. Gracias por haber atendido a las cámaras del Gatalagua y ánimo en esa lucha. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a ustedes. Bueno, primera decisión de un municipio, Gerona, que no es ni muchísimo menos de los más poblados, pese a que es capital de provincia. Le digo que en el cinturón rojo de Barcelona hay localidades que son muchísimo más pobladas que Gerona, como Hospitalet, como, bueno, en Zimbadalona, etcétera, etcétera, pero es la capital de la provincia de Gerona. Valoraciones al respecto. Pues yo creo que voy a romper tu tesis porque me parece que esto no es en absoluto grave al lado del golpe separatista que se ha planteado y al lado de lo que hace el Congreso de los Diputados. Es decir, ¿cómo podemos criticar al Ayuntamiento de Gerona por cometer este atropello cuando quien da ejemplo en el atropello en la provincia de Gerona es el Congreso de los Diputados que prohíbe la denominación española de Gerona? Ya no se puede llamar Gerona. El nombre oficial, la denominación oficial por aprobación del Congreso de los Diputados es Girona. ¿Por qué? ¿Lo prohíbe? ¿Prohíbe? ¿Prohibición? Sí, ya no es la denominación. No es que esté prohibido. Yo puedo llamarlo y no va a venir nadie a detenerme. Pero en la documentación oficial, en cualquier documentación de la administración, solo pone Girona. Y solo pone Girona por un acuerdo tomado en el Congreso de los Diputados para contentar a los separatistas. Es decir, aquí se han estado dando pasos hacia atrás de manera permanente. ¿Cómo no van a estar envalentonados? ¿Cómo no va a atreverse un ayuntamiento dominado por los separatistas a tomar una decisión de esta naturaleza? Que además, es difícil, claro, porque tú, ¿cómo atacas legalmente un cambio de denominación que solo apela a una fecha? A una fecha en la que se perpetra un delito. Pero ya hay que interpretarlo. Es decir, son ladinos, son atravesados en el tratamiento de las cosas. Entonces, que yo no estoy rebajando la importancia. Lo que quiero decir es que, claro, si el Congreso de los Diputados hace lo que hace, ¿cómo no va a hacer esto el ayuntamiento de Girona? A Girona hace mucho tiempo que le hace falta no ya un artículo 155, sino un gobernador militar como era Mariano Álvarez de Castro que defendió Girona de los franceses. Pero ese gobernador no lo va a nombrar de ninguna manera un gobierno cobarde como el de Mariano Rajoy. Jordi, tú que vivís ahí, nos lo ha dicho el señor Quintana, es que efectivamente no es de los municipios más independentistas, pero finalmente tanto Esquerra como Junts per Catalunya en ese sentido o la antigua Convergencia más la CUP han perpetrado la amenaza que venían amenazando Ibargar Redundacías hace tiempo. Sí, será el primero de una cascada de municipios que aprueben cosas similares. En el caso de Girona es simplemente el ejemplo paradigmático de, uno, esa campaña de odio permanente a todo lo que signifique España, un recuerdo incluso de la España democrática, porque la plaza de la Constitución se llama así por la Constitución de 78, es decir, odio a España básicamente y una provocación, esto es una provocación, porque evidentemente puestos a cambiar el nombre en Clator podías haber cambiado otra calle o haber puesto una calle nueva con ese nombre, no, no, esto tiene una intención apodítica muy clara, que es de sustitución, es decir, rechazamos la Constitución en el 78 y la sustituimos por un momento fundacional para el independentismo que es el 1 de octubre, es decir, un odio a España y una provocación y hay una segundo nivel de lectura que es igual de grave o más, que significa, mira, los nomenclatos en las ciudades o en los pueblos tienen como intención significar los nombres que colectivamente son aceptados y significan para la mayoría de los ciudadanos algo positivo. En este caso, politizar un nomenclato de una forma tan abyecta tiene como objeto decir el espacio público es nuestro, lo llamamos como nosotros queremos y si no os gusta, puerta. El nacionalismo ha hecho de la ocupación del espacio público simbólico, la ocupación con las esteladas, en el espacio público, la ocupación en los ayuntamientos con esteladas, el espacio público también, una apropiación que es de manual totalitario, todo totalitarismo ha ocupado simbólicamente el espacio público porque con esto transmite un mensaje o un doble mensaje, uno, esto es nuestro y esto no es vuestro. De esta forma, a los ciudadanos de Girona que no son independentistas, que es una buena parte, bueno, una parte, será un 30% de la población, del 5%, les está diciendo que esto no es, Girona ya no es suya, porque como ellos dicen, las calles serán siempre nuestras, las calles, TV3, los ayuntamientos y las plazas, ante esto, ¿qué hay que hacer? Siempre digo lo mismo, derrotarles, no queda otra, derrotarles, para acabar, el ayuntamiento de Girona es un nido, es un cau de haters o de odiadores de España, un ejemplo último, el ayuntamiento de Girona ha negado el pabellón municipal y ha negado cualquier espacio público para celebrar la entrega de premios de la Fundación Princesa de Girona, una fundación que se hace para potenciar la emprendeduría de los jóvenes, proyectos de juventud, educativos, empresariales, de investigación, culturales, para los jóvenes de Girona, y les ha negado, le ha negado a la Fundación Princesa de Girona un espacio municipal para celebrar el certamen anual. Es decir... ¿Lo dices extrañado o no? No, 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 es la primera vez que lo hacen, no sé, entrañado o no, pero no me voy a... Vale, vale, vale. No, lo que quiero decir es que se pone en sintonía de una serie de comportamientos por parte de este ayuntamiento y de gente de Jusper, sí, de Jusper Cataluña, de Escalá Republicana, que es simplemente una muestra de que son unos partidos totalitarios, antidemocráticos y que consideran que la mitad de la población de Cataluña no son cataranés. Venga, Eduardo, Gonzalo y Mariano. Yo tengo una duda, el 155 sigue en vigor, tengo entendido, ¿no? Sí, pero a los municipios no afecta, Eduardo, como bien puedes entender, claro, es solo el gobierno regional. Que no incurran en un delito. Vamos a ver, otorgarle a un espacio público el nombre de un hecho delictivo, pues hombre, digo yo que... Ah, no, 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 que se hace el nombre del sacrosanto nacionalismo y separatismo. Vascongadas y Navarra, los pueblos, los municipios de Vascongadas y de mi amada Navarra están llenos de calles con nombres de asesinos de ETA. Y no ha pasado nada. No ha pasado nada. Los que dicen haber derrotado a ETA, el PP y el PSOE, pues dejan que se bauticen calles en Vascongadas y en Navarra con nombres de asesinos de ETA. ¿Qué pasaría si mañana un alcalde del municipio X pues se levantara cachondo y decidiera poner a la plaza mayor de su pueblo plaza del 23F de 1981? ¿Qué pasaría? Pues el alcalde duraba con la vara de mando tres minutos. El ayuntamiento habría sido intervenido por la Guardia Civil contra y cornio pero inmediatamente y acabaría en la cárcel. Y acabaría en la cárcel. Él y todos los concejales que hubieran votado a favor de llamar a la plaza mayor del pueblo plaza del 23F de 1981. Como esto lo hacen los nacionalistas y los separatistas que aun con el 155 siguen teniendo patente de corso para hacer lo que les sale de la barretina que es lo que están haciendo en TV3 que es lo que están haciendo en el sistema público de enseñanza incluso con el 155 en vigor pues le llaman plaza del 1 de octubre que cabe recordar que no es una fecha baladí. El 1 de octubre se perpetra un delito. Del año de más de 2017 no es el 1 de octubre. Se perpetra un delito. No, 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 claro, claro, claro. ¿Eh? Y bautizamos una plaza pública arrebatándole el nombre de la constitución con el hecho delictivo del 1 de octubre y no pasa nada. ¡Joder, qué bien! Bueno, yo no sé, voy a intentar ver el anverso de vuestros argumentos. Hay una cosa en la que no puedo estar de acuerdo con una palabra que has dicho, Jordi, que es cuando te preguntabas qué hay que hacer con esta gente independentista en el momento No, no, con el nacionalismo. Con el nacionalismo y decías derrotarles. Sí, sí, sí. Como el nazismo. A mí, en mi opinión, la palabra derrota hacia unas personas que son... No, hace un movimiento, hace una ideología. Yo a las personas las respeto muchísimo. Tengo grandes amigos independentistas, lo digo para puntualizar. Claro, con eso digo, pero si veo siempre esta suerte, no, que no entiendo muy bien. O lo que planteaba Eduardo, ¿cuál es el planteamiento? Coger a los independentistas, echarlos fuera de España y vivir con tranquilidad, quiero decir. Y cuando digo lo del anverso es porque hay cosas que yo también pensaría sobre lo que ha pasado en Girona. Bueno, vaya por delante que a mí las jugadas cortas no me gustan y esto de andar cambiando los nombres y los nombres de las plazas digamos pegados a acontecimientos políticos del momento pues quizás no sea muy serio en el sentido de que en 8, 10, 12 años cuando sea que se produzca un cambio político en Girona pues probablemente se vuelva a cambiar el nombre de esa plaza y no parece una cosa muy sensata. Pero aún así lo que quiero decir que haya gente que en estos momentos le moleste que la plaza central de su pueblo en Cataluña se llame Plaza de la Constitución creo que también nos debería parar a hacer una reflexión de lo que ha sucedido en estos meses. Que hay una parte de la población catalana que escucha la palabra Constitución y se siente agredida porque el artículo 155 de la Constitución es lo que se ha utilizado para llegar a la situación poliretual, cesar al gobierno y hay gente que en su libertad de pensamiento está en contra de que esto haya sucedido. Por tanto todos tenemos que estar contentos con la palabra Constitución pues no, hay gente que no lo está. Esto no quiere decir que yo esté de acuerdo con que haya que cambiar el nombre cada 15 minutos. Pero mi querido Gonzalo habría que reflexionar con ese razonamiento tuyo vamos a eliminar el código penal también porque hay gente que no está contenta con el código penal los delincuentes de facto o potenciales eliminemos el código penal hay gente que no está contenta con el código de la circulación los que tienen un Porsche 911 o un Ferrari que no pueden pasar de 120 eliminemos el código de la circulación eliminemos los códigos de convivencia en función de que haya un grupo social a los que no les guste ese código de convivencia responde Gonzalo y falta todavía Mariano por intervenir lo recuerdo lo que ha pasado en Cataluña y lo que se ha plasmado además en las elecciones lo que ha pasado en el 1 de octubre no es una cosa que ocurriera de la noche a la mañana es un conflicto que ya vamos viendo que haya mucha gente que comulga en el delito significa que el delito haya que elevarlo a los altares vamos a dejar a Gonzalo concluir luego tendrás tu derecho a replicar tú tienes la firme convicción de que se ha cometido un delito pero tendremos que esperar a que hablen los tribunales y vean si realmente hay un delito de sedición un delito de rebelión o hay delitos menores habrá que verlo esperemos no lo decíamos antes con respecto al tema de las imputaciones de los políticos en el arranque del programa pues habrá que ver que el delito sea digamos refrendado con una sentencia judicial por tanto yo sé que tú tienes el firme convencimiento y es tu opinión que yo respeto de que se cometió un delito el 1 de octubre que lo he visto por televisión bueno que lo que tú has visto por televisión tú tienes la claridad he visto una violación en directo sí, pero bueno yo tendré que ver lo que dice la sentencia de la Constitución y de la Nación Española ¿tú no lo viste por televisión Gonzalo? no, yo voy a esperar a que haya una sentencia ¿pero viste el delito? no, es que no es mi trabajo ver delitos yo tengo muchas dudas si me lo preguntas digo tengo muchas dudas de que haya un delito de sedición y un delito de rebelión probablemente se hayan producido otro tipo de delitos en mi opinión pero en mi opinión es una más yo no soy juez vale lo que vale ha quedado claro la posición tanto de Gonzalo como de Eduardo faltaba Mariano Mariano adelante por favor yo veo bastante de provocación lo que hemos visto aquí del cambio del nombre de la plaza de Gerona bastante de provocación es un hecho que a los populistas extremistas antisistema todo eso yo creo que define a los independentistas en este momento pues les encanta tienen una especial obsesión por el callejero de los pueblos y de las ciudades es decir lo estamos viendo en Gerona pero como bien recordabais pues lo hemos visto en el País Vasco en Navarra en Madrid lo estamos viendo ahora también es decir es una obsesión la que hay por cambiar los nombres de todo que lo estamos viendo los marrileños que ya no sabemos muy bien cómo se llaman nuestras calles es una obsesión pero bueno puede ser una obsesión que no sea ilegal o puede ser una obsesión que desde luego lo sea yo creo que esto lo puede borrear yo creo que el 155 no tiene absolutamente nada que ver con esto es decir el 155 no alcanza a que se cambie el nombre en la plaza de una ciudad o de un pueblo es decir el 155 está para otras cosas que se podría hacer para eso pues hombre está para mucho por ejemplo para destituir al presidente de la Generalitat y a todo su gobierno por ejemplo para eso ha estado que no es poco nunca lo habíamos visto en España y para que se sigan cantando las alabanzas de los destituidos entre tres bueno de momento para destituir a todo el gobierno en pleno en la Generalitat que yo creo que nunca se había visto vamos yo creo nunca se había visto en España ni en ningún país europeo algo parecido con un gobierno regional pero a partir de ahí hombre yo creo que claro poner el nombre de una plaza a la fecha de un golpe de estado yo creo que ahí no es cuestión de 155 es cuestión de justicia es cuestión de ley y si no existe una ley que pueda impedir pues ese atropello pues en fin igual que se hizo una ley de memoria histórica o se hizo una ley específica para otro tipo de atropellos parecidos pues que se haga para esto también es decir no puede haber una plaza en España que tenga el nombre del 23F de 1981 como decías y tampoco puede haber una plaza en una ciudad de España que tenga el nombre del 1 de octubre de 2017 es así de sencillo bueno Kake Minusa buenas noches buenas noches ¿cómo estáis? muy bien muy bien ya que lo preguntas ¿y tú? bien me queda la curiosidad de si lo de celebrar lo de la plaza es por celebrar al catalán independentista le gusta celebrar las derrotas separatista al catalán separatista yo soy independentista ¿cuál es independentista? espérate que tenemos una exclusiva creo que es una nación independiente libre y soberana ellos son separatistas digo si a los separatistas les gusta celebrar la derrota el señor Álvarez de Castro que mencionaba antes Santiago Abascal era un independentista español frente al invasor francés independentistas somos todos queremos una nación independiente claro que sí ellos son separatistas cuando empezamos a utilizar el lenguaje lo dices porque la palabra independencia que es como si Cataluña fuese dependiente y quiere decir que Cataluña es España y no depende de España exacto vale no lo digo por matizarlo bien no es el protectorado de Marruecos por algo más cuando uno se va de casa de sus padres y se independiza todo el mundo le felicita cuando uno se separa de su mujer todo el mundo le da el pésame bueno en general también es una palabra que tiene una connotación negativa por lo tanto como la batalla el lenguaje hay que darla pero le estamos fastidiando al pobre Kake que venía a contar a los países atrás visitamos los pueblos más separatistas ¿vale? lo corregimos tú puedes utilizar la palabra que te dé la gana más allá del chorreo de Eduardo pero dicho lo cual habla como quieras yo que quería hacer el chascarrillo por aquello que el catalán independentista separatista celebra las derrotas por 1714 o le gusta celebrar que el primero de octubre fue derrotado pues eso al margen de que nadie se enfade y que ningún catalán que no sea independentista se enfade porque nosotros separatistas separatistas oye de verdad por cierto mira Eduardo nuestra editoria Emilia que tú la quieres mucho visitamos los pueblos más independentistas pues mal me voy a poner en plan Irene Montero sí bueno venga a ver entonces vamos a ver si dejamos acá que haga su broma su ocurrencia de la noche da igual al margen del chiste que nadie se enfade pero era un chiste ¿cuál es el chiste? el chiste pues que les gusta celebrar sus derrotas porque poner plaza de primero de octubre es ponerle el nombre de una derrota para ellos es un día en el que les apalizaron a 900 catalanes separatistas no bueno no 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 según ellos según ellos según la mitología no hemos visto ningún parte médico de eso pero bueno en fin señores CAC está con nosotros ha estado en Cataluña se ha pateado muchos de los pueblos del interior que este portavoz de esta asociación de Gerona nos ha dicho incluso el de Puigdemont que pertenece como saben también a la provincia de Gerona así que CAC si te parece hacemos un consejo Bea Publi brevísima y estamos aquí de vuelta venga hasta ahora vamos a ver vamos a ver a la provincia de Gerona y estamos aquí de vuelta a la provincia de Gerona donde ha pasado ha hecho un periplo por diversos municipios por diversas ciudades independentistas la Cataluña interior podríamos decir ¿dónde? ¿qué es lo que te has encontrado? en esos pueblos separatas en esos pueblos que tienen frontera con Tabarnia ¿no? la zona del tractor que dicen algunos de chistes bueno hemos podido entender que no empatizar hemos podido comprender los argumentos de los separatas ¿no? de los separatistas y es que ven mucho TV3% ¿no? no sé si se dice así y ese pensamiento único hace que nos cuenten y nos relaten lo mismo una y otra vez los mismos argumentos el victimismo de la paliza que nos dieron ese primero de octubre de ahí que nombren las plazas y yendo a esos pueblos como Amer que es el pueblo de la familia Puigdemont pues te enteras de lo que no te enteras en estas mesas porque aquí estáis los intelectuales y los que no lo somos tanto vamos a la calle a enterarnos un poquito y fijaos el rumor sabéis que el catalán cuando se casa por ley tiene separación de bienes pero ahora cuando se presenten los diputados al parlamento y nos muestren sus bienes y su patrimonio veremos si Carlos Puigdemont ese 50% que tenía de una propiedad ha desaparecido y si un notario vamos lo que se llama vulgarmente alzamiento de bienes porque sé que me los van a quitar ¿pero por qué? ¿qué es lo que ha hecho? porque esto nos lo han contado en Amer ¿qué te han contado? el pueblo de la familia Puigdemont que ha tomado el presidente a la fuga el exiliado el expresidente Carles Puigdemont ha tomado medidas legales para que nada que le pueda afectar jurídicamente le afecte a su familia ¿y esas medidas que separarse? ¿qué ha hecho? bueno pues es lo que nos han contado ah y lo vamos a ver lo vamos a ver ah que lo estabas cebando un poquito ah vale pues venga vamos a ver este reportaje este periplo por los municipios independentistas que ha hecho Kake Minoisa vamos a pasearnos por algunos pueblos indepes os vamos a mostrar la obsesión temática en la que se han convertido algunos pueblos de Cataluña estamos en Pons imaginaos lo difícil que debe ser vivir en esta calle o lo difícil que debe ser intentar poner una bandera de España seguidme pero para no aburriros vamos en cámara rápida y así todo el pueblo mire yo si fuera mi opinión no vendría porque este país no vale nada no hay democracia ni hay nada por eso no tiene que venir ¿en España? en España sí porque qué coño si yo le pongo una pistola aquí no irá donde yo le diga pero ¿quién le ha puesto una pistola aquí? ¿quién le ha puesto una pistola? no lo están esperando no lo están esperando pero a meterlo en la cárcel mire los otros dónde están ¿y qué han hecho? ¿qué han hecho los otros? desobedecer la ley ¿qué coño de ley? ¿qué ley? la de todos los españoles ¿qué coño de todos los españoles? Cataluña es una nación desde primero antes de existir España existía Cataluña ¿y entonces nos saltamos la ley? nos saltamos la ley y la han impuesto la ley la han impuesto pero no se enfade y se vaya ¿y qué opina de que el tribunal constitucional dictamine que no puede ser telemáticamente investido? que está manipulado ¿pero es el gobierno o es el juez el que ha metido en la cárcel yo para mí que manda más el gobierno que el juez manda más el gobierno que los jueces ¿y cómo lo manipula el Partido Popular? pues a través de la prensa ¿a través de la prensa? ¿y aquí usted cree que por ejemplo TV3 es objetiva? sí 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 es objetiva sí y los que manipulan son los demás sí bueno si lo hice ríéndose gracias gracias de re de re o sea que usted es de los que se alía independentista por el tema del dinero ¿no? no del dinero no es que ellos mismos te hacen ser independentista porque cuando vinieron a pegar palos ya te hacen hacerlo ¿vinieron a pegar palos? aquí no llegaron pero abajo sí que pegaron dieron palos la guardia no había necesidad de pegar y por eso la mitad de gente que no querían ser independentista se han hecho independentistas por eso no por otra cosa por las imágenes de las cargas policiales de las cargas policiales no por otra cosa es que el gobierno cada vez que habla sube el pan yo creo que que sí que ha hecho bien yo creo que sí yéndose 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 no pero bueno pero ¿dónde tiene la pastelería a sus padres? por lo menos por el pueblo vamos venga vamos yo sé yo sé no sé si tengo que decir que con su mujer se han separado son separados con su mujer no por porque vaya mal sino porque por si él tiene algún problema porque ya no tenga que ir detrás de esos problemas ¿sabes? quiero decir esto es el ayuntamiento esto y está la bandera de Europa ¿no? la bandera de de Cataluña sin ser la estelada los lazos pidiendo libertad de presos políticos y carteles puestos en el ayuntamiento y no está la bandera de España no perdona no te puedo preguntar no te puedo preguntar es solo por tu hermano ¿qué piensas? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿está bien? ¿no te puedo preguntar por tu hermano? ¿a quién? ¿no? ¿qué son? no, pero que no le aconsejas que hable con nosotros seguramente que no yo creo que el ridículo que no está fent l'estat espanyol obrint els maleters dels cotxes i tractant el president Puigdemont com si fos la pimpinela escarlata te pongo un altre exemple que no té res a veure amb nosaltres hi ha hi ha unes persones d'Alsasua que porten 500 dies tancats preventivament a la presó això no es just ¿no es justo verdad? que le rompan un tobillo 50 personas a un guardia civil que peguen a mujeres ¿le parece justo eso? no, no en sembla just no en sembla just pero precisamente porque no es justo es que compararse con Alsasua es compararse con los violentos no, claro en la plaza de un ayuntamiento sin bandera de España aquí en Amer el pueblo de Puigdemont nos hemos enterado de tres cosas la primera la separación digamos no sé si jurídica pero sí legal para que el independentismo o las consecuencias legales no le afecten a la mujer de Puigdemont e hijos la segunda que en la pastelería de su familia su hermana es buena fotógrafa porque nos ha hecho seguimiento y fotografías de todo lo que hacíamos y la tercera que todo el pueblo está con el prófugo así como puedes no ser independentista o llevar una bandera de España es que no las hemos visto es complicado en esos pueblos donde solo llega la señal de TV3 es que es complicado y que te cuenten lo mismo no, solo llega no, llegan más señales pero solo ven no lo digo por el discurso único tú vas por ahí y carteles de presos políticos nadie duda de la paliza que ha dado la guardia civil de ese victimismo estás por el pueblo y todo el mundo pues como alguien podía llevar el ABC aquí debajo del brazo para presumir me imagino te acuerdas llevo el ABC pues no, ellos llevan el lazo el lazo independentista entonces vamos a ver que iba a decir lo de visión única pero es una visión tienen varias opciones tienen diversas cadenas pero al final la educación lo que se dice desde los ayuntamientos lo que se dice claro, al final hay poca opción eso es un único discurso el que reciben no, no y incluso te explican que les hemos obligado a hacerse independentistas algo que claro tú estás teniendo las conversaciones yo estoy escuchando que es lo único que puedo hacer escuchar y entender que no empatizar siempre empatizas pues con los de Alsasua con los apalizados no con los que dan la paliza o con sus familiares que dicen que llevan mucho tipo en prisión preventiva y al final pues que hacen el surrealismo ¿qué pasa? que en una Cataluña independiente no habría prisión preventiva o porque ahora ya casi es un surrealismo Jordi Cañas tú que también vienes de ahí esta Cataluña digamos pues más rural o de estos pueblos que no es digamos las grandes urbes como puede ser Barcelona o Tarragona esto es real combatir contra esto por seguir un tanto el lenguaje que tú has utilizado de derrotar es complicado porque se lo creen y al final es gente normal como tú como yo y demás que al final tienen este discurso porque entiendo que es lo que han mamado con perdón de la expresión es gente normalísima por eso te digo por eso te digo yo creo que uno tiene que combatir el nacionalismo porque es una enfermedad política o sea yo aquí en España parece que se ha producido un proceso muy extraño de condescendencia general con cosas intolerables o sea yo sinceramente si en vez de ser independentistas separatistas o nacionalistas fueran conservadores del PP y los ayuntamientos estuviera la bandera del PP puesta aquí Gonzalo estaría teniendo los pelos entonces no sería condescendiente te diría bueno pues si hay una mayoría de gente del PP en el ayuntamiento y 80% pues tendrán que poner la bandera del PP pues no la democracia las mayorías no pueden pisar las minorías y los espacios públicos no pueden estar condicionados simbólicamente por una parte de la población eso es evidente o sea eso es es incuestionable como es incuestionable que son tan catalanes como yo y que evidentemente tienen los mismos derechos políticos y a pedir lo que quieran pero siempre dentro del marco de juego democrático entonces que se puede cambiar pero creo que no pueden cambiarlos unilateralmente ni pasando por encima de la mayoría de los catalanes a mí me gustaría que también alguna vez se pensara en esa mayoría de catalanes que no son nacionalistas y que no han controlado el poder porque claro estáis apoyando a gente que lleva gobernando 40 años de los cuales algunos son de derecha conservadora morrancia que parece que son tienen un pedigree estupendo de superdemócratas y muy progresistas cuando en el fondo son gente pues de aquí los llamarías de derecha dura en el resto de España en cambio aquí están en Cataluña y son chicos simpaticísimos de superprogres el nacionalismo catalanes se fundamenta o se segmenta en un territorio igual que el nacionalismo vasco en las zonas rurales que a su vez eran carlistas y viene de ahí son otras muy conservadoras que en su momento fueron muy 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 españolazas hay que recordar que la primera vez que sondeo la bandera de la rojigualda en territorio nacional fue en Gerona es decir era dios pati rey y desde luego que los nacionalistas vengan aquí porque además eso era la modernidad era la lucha contra el tradicionalismo y estos conciudadanos lo saben o no no tienen ni noticia vamos a ver el mundo rural y el mundo urbano son muy diferentes simplemente porque la información y los conocimientos y permean de una forma muy diferente eso está estudiado el Brexit donde cuaja en Reino Unido en las zonas menos urbanas donde cuaja en general la ultraderecha en las zonas menos urbanas en Polonia en las zonas menos urbanas si es que es de manual lo que pasa es que aquí hay un problema que es que ese lo que es un movimiento político que es respetable siempre que respete las reglas del juego se impone al resto de la sociedad yo de verdad un ayuntamiento que está politizado por una parte y que simbólicamente está tomado es intolerable a una democracia no se puede justificar es injustificable uno no puede hacer lo que le dé la gana en el espacio público ni en los edificios públicos ni en nada ha quedado claro Mariano bueno es verdad que en las zonas son zonas rurales son zonas que no son urbanas pero hay que recordar que el estado debería estar también en las zonas pues rurales y de hecho lo que hemos visto en el balcón del ayuntamiento que esté la bandera de Cataluña y la bandera europea y no esté la bandera de España es ilegal y ahí ¿qué pasa? que no existe el estado no existe España para poner orden ahí sí que existe existe una delegación del gobierno que no está haciendo su trabajo es decir la delegación del gobierno tiene que ir a ese pueblo y obligar a ese ayuntamiento a que ponga la bandera de España en el balcón Mariano porque es obligatorio es decir no es una opción que tienen los independientes es obligatorio en la consejería de economía que está en la rambla de Cataluña con Gran Vía donde ocurrió todo en el centro de Barcelona hay una pancarta gigante que pone libertad a presos políticos es decir no en un pueblo del interior ¿a día de hoy? a día de hoy a día de hoy pasar por delante mañana se envió una foto y la ponéis consejería momento yo ahora digo consejería que depende a día de hoy del gobierno de la nación de Montoro supuestamente buen matiz Mariano pues también muy llamativo pero en todo caso yo insisto la nación del gobierno tiene que hacer su trabajo y aquí no la están haciendo desde el gobierno y desde otras instancias del estado y luego a partir de ahí a mí me parece muy llamativo pues que pongan como ejemplo al Sasua vamos a ver claro es que les traiciona el subconsciente a esta gente por favor es que por lo menos que midan sus palabras porque les traiciona la mente es decir igual que se hacen una fotografía con Otegi hablan de al Sasua en el congreso pues les apoya Bildu es decir es que ya es demasiado compadreo con esta gente que todos conocemos muy bien en España y lo que pasa es que pues les traiciona y a partir de ahí lo que hemos escuchado pues sí es pensamiento único pero es pensamiento único porque el independentismo está basado en un relato falso mitológico falso lleno de falsedades y de mentiras históricas que necesitan creérselas y para creérselas necesitan repetirlas y repetírselas a sí mismos todos los días todos los días del año y desde la escuela a lo largo de su vida y al final pues claro pues así acaban viendo TV3 con este relato mitológico falso pues están todos absolutamente convencidos de que lo que dicen es verdad y desde luego no lo es Eduardo y Gonzalo estamos después de ver yo estaba pasmao que diría Alfonso Guerra viendo a esta colección lo digo con todo el cariño del mundo a esta colección de mendrugos culturales intelectuales fabricados por 38 años de hegemonía separatista en los medios de comunicación y en el sistema público de educación catalán auténticos mendrugos estamos gracias a la hegemonía de esos mendrugos culturales intelectuales estamos en lo que Ortega llamaba la plebellización de la democracia vamos a ver cuando alguien dice como todos hemos visto muy indignado y casi echando azufre por las fosas nasales que Cataluña era una nación muchos siglos antes que España perdóname Gonzalo alguien que cree firmemente eso debería estar desautorizado ante las urnas debería estar desautorizado ante las urnas o sea tú no puedes ir a votar el futuro de tu nación de tu región de tu pueblo sin conocer lo que es tu nación tu región y tu pueblo no puedes no debería ser posible de ahí lo que Ortega llamaba la plebellización de la democracia si tú a estos mendrugos intelectuales mendrugos culturales fabricados por 38 años de propaganda de forraje propagandístico hegemónico separatista les dices por ejemplo si yo hubiera ido con caque y les digo ¿sabe usted lo que significa catalán? hablábamos de nomenclatura lo que significa la palabra catalán bueno pues catalán significa castellano en el siglo XII desde el norte de los Pirineos Francia como tal no existía los pobladores del norte de los Pirineos empezaron a denominar en el siglo XII a los pobladores subpirenaicos de la marca hispánica carolingia Châtelands los señores de los castillos Chateau en francés es castillo y los franceses comenzaron a denominar a ese territorio el territorio de los Châtelands los señores de los castillos de la marca de castillos defensivos para que el islam no traspasara el Pirineo e invadiese Francia de Châtelands deriva el término catalán que en el siglo XIII un siglo después de que los franceses empezaran a llamar Châtelands a los pobladores de esa zona subpirinaica se configura como digamos gentilicio no Cataluña que Cataluña es muy posterior Cataluña es ya del siglo XIII de finales del siglo XIII los condados catalanes que además no fue reino nunca luego no fue una nación independiente como decía este pobre mendrugo al que le meneas así caen bellotas caen bellotas en las urnas de gente que dice que Cataluña era una nación antes de que España existiera pero que estás diciendo bueno vamos a ver pedazo de tarugo ha quedado claro este repaso histórico vamos a ver ruego ruego que no que no descalifiquemos a gente y menos que aparecen reportajes sobre todo Eduardo no no pero que podrá ser oye Eduardo si a tu juicio este hombre podrá ser un hombre desinformado que no ha recibido una culturalización que a ti te hubiera gustado pero él no tiene ninguna culpa de ello venga Gonzalo y Santi si yo también invitaría a Eduardo a relajarse con los adjetivos hacia personas que no conocemos esto para empezar yo decías que le has visto el azufre saliendo de las fosas nasales no yo no lo he visto que le he visto un señor que tiene una es una licencia déjame que acabe dos frases he visto un señor que ha manifestado unas ideas que puede que no las comparta todo el mundo y que en esta mesa no se compartan y yo creo que hay que separar el colgo de la paja hay una ley de banderas entonces con respecto al tema del ayuntamiento hay una ley de banderas que te puede gustar más o te puede gustar menos es la que hay y si la quieres cambiar tienes que ir al parlamento y plantear un cambio de la ley de banderas por tanto quien no ponga lo que dice la ley de banderas está incumpliendo la legalidad vigente que te puede gustar más o menos pero que se cambie en el congreso de los diputados esto es un hecho en ese vídeo vemos que ese ayuntamiento pues no cumple con una ley vigente que es la ley de banderas por lo demás yo lo que veo es la gente expresando sus opiniones sin azufre por ningún lado y que tienen todo el derecho del mundo aunque tú veas que caen bellotas de sus palabras pero tienen todo el derecho del mundo Eduardo a opinar lo que opinen e incluso yo voy a insistir en lo que dije en la primera en la primera filmación es característico de la plebeyección de la democracia la opinión no es un derecho la opinión no es un derecho recibir educación y definición sí es un derecho la opinión no es un derecho es una obligación del que sabe y este señor no expresa una opinión expresa una merluzada yo no estoy de acuerdo con ese argumento como que Cataluña era una nación antes de que España existiese con la opinión eso no es una opinión es una barbaridad es una barbaridad Eduardo ya venga Gonzalo creo que la igualdad es un principio constitucional de la constitución la igualdad entre los ciudadanos en este país es un principio constitucional regido por la constitución por tanto creo que todo el mundo tiene el mismo derecho a opinar tenga una formación A o H y además por favor Gonzalo concluye yo no me atrevo a juzgar con un vídeo de 14 segundos ni con uno de 7 horas la educación de otro ser humano no me atrevo con tanta rapidez déjame intentar desarrollar no pero sí sobre todo Gonzalo no bases por favor tu argumento en lo que ha dicho Eduardo voy a intentar escaparme de Eduardo para ver si puedo si tú también le tiras la chuleta pues evidentemente que va a entrar a comerla yo pido disculpas no pero evidentemente quedas tirado al anzuelo y Eduardo evidentemente va a picar bueno intentaré no tirar al anzuelo a nadie no mirar para allí me has entendido perfectamente te explicas siempre muy bien yo en un debate polarizado intento no estar en los argumentos de uno de los dos polos en cerrazón Jordi decía antes estáis apoyando no sé si te referías a mí por lo que había dicho previamente yo ni apoyo ni dejo de apoyar ni a unos ni a los otros digo lo que opino sobre las cosas sobre las cosas no te voy a hablar en general sobre las cosas que yo veo y en este pueblo lo que veo es que hay cosas que se incumplen hay cuestiones legales como la ley de banderas que se incumple y luego una gente que opina y vuelvo a decir lo que decía antes y acabo ya con esto hagamos una lectura del otro lado veamos el anverso olvidémonos de los 800 si eran 800 o 4 hay gente que se sintió completamente ultrajada por la actitud y la actuación policial que oye no sé a lo mejor en toda la prensa internacional y europea se volvieron locos y aquello no fue para tanto y durante esas 6-7 horas que tuvieron a Moncloa completamente asustados por la repercusión internacional por cierto que estaban todos locos y no y fue una actuación perfecta y que hay que defender yo creo que no entonces es verdad no fueron 800 el independentismo exageró las supuestas víctimas los supuestos daños pues sí de acuerdo pero hubo una actuación que hubo gente como se ve en tu reportaje que dicen coño no iba a votar a independentista pues ahora lo voy a hacer y eso hay que leerlo ahora ha quedado clarísimo Santiago Abascal yo voy a dejar de venir al gato al agua porque en el último programa este señor me llamó documentalista y hoy este otro nos ha llamado intelectuales con rentientil bien bueno pero así no nos han llamado tan grueso como lo había dicho yo quería felicitar a CAC porque la verdad que siempre le vemos en sitios difíciles y yo desde que le vi y me voy a permitir la licencia ante una piara de expresos de la banda terrorista ETA hablando con toda claridad pues le tengo una gran admiración y por lo tanto sus reportajes me merecen todo el respeto ahora bien yo quiero plantear otro enfoque porque en primer lugar estos señores que dicen nos hemos hecho independentistas por la actuación del Estado están mintiendo están mintiendo porque no ha habido más voto separatista ahora que antes es decir no ha habido un cambio todos estos que vienen durante mucho tiempo diciendo el Estado Mariano Rajoy o los que decimos algunas cosas son una fábrica de independentistas pero mira no es verdad porque más o menos el voto separatista viene siendo el mismo por lo tanto yo creo que aquí no digo que no haya casos pero hay casos al contrario más o menos la situación está en tablas desde un punto de vista de la decisión democrática de quienes tienen que votar yo tampoco quiero caer en la demonización del mundo rural sea el mundo rural separatista sea el mundo rural antes decía Jordi ultraderechista en algunos casos en algunos sitios has utilizado me da igual el voto conservador que te entiendo de españolazo de españolazo ha dicho incluso pero el mundo rural depende de donde puede ser de ultra izquierda lo puede ser en algunos sitios de Andalucía es conservador el voto rural a ti lo que no te gusta le llamas conservador no no pero no es peor activo que ya pero el voto conservador pero el voto rural de Andalucía que es muy socialista y de ultra izquierda en algunos casos te parecerá conservador porque quiere conservar lo que tiene pero vota lo que vota entonces yo y es más a veces el voto urbano está caracterizado es donde más ha podido triunfar la ultra izquierda en algunos casos no por eso vamos a demonizar el voto urbano es decir yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos en eso como cuando se acaba atacando a las personas de más edad como hacía Podemos o la indocumentación de los jóvenes para votar yo creo que nosotros tenemos que ser cuidadosos y sobre todo yo no quiero quedarme en lo que hacen estas personas en que incumplen las leyes en lo que saben o no saben en el fanatismo que tienen aunque el ayuntamiento incumple las leyes si esto ocurre es porque el Estado ha hecho que no exista el imperio de la ley porque el Estado no funciona porque es el Estado el que no hace lo que tiene que hacer para que la bandera nacional que es la bandera que representa la libertad en este caso esté ondeando en el ayuntamiento y que representa la legalidad por lo tanto yo prefiero quedarme con lo que nosotros no hacemos bien que con lo que ellos están haciendo muy mal y luego en cuanto al derecho a opinar evidentemente todo el mundo tiene derecho a opinar pero cuando uno cuando opina dice una auténtica sandez pues los demás tenemos derecho a decir que ha dicho una tontería es decir uno tiene derecho a manifestar sus opiniones ahora bien si un señor pues que recoge nueces me dice que he registrado de la propiedad pues yo no voy a quedarme aceptando que he registrado de la propiedad pongo el ejemplo porque lo decía Gustavo Bueno siempre que decía cuando uno dice es que yo soy soy catalán bueno si tú te puedes sentir lo que quieras pero eres un ciudadano español yo soy registrado de la propiedad pues mira si usted es obrero de la construcción no he registrado de la propiedad entonces los hechos son muy importantes entonces yo creo que cuando alguien se toma la licencia en sus opiniones de hacer más cosas que son evidentemente falsas pues expone a que un señor con la sangre caliente como Eduardo García Serrano los califique de una manera de menos conocimiento el gran Unamuno decía que si cada español hablase y opinase solo y exclusivamente de lo que sabe en España habría un clamoroso silencio cuento esto si 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 los mendrugos que ha entrevistado pero Eduardo tú has puesto en discusión lo único que saben que ese hombre tuviera derecho al voto después de una no se tiene a la aceleración como la que ha visto en el vídeo si a ver concluye Santiago Abascal si Eduardo y Gonzalo le dejan a ver a ver señora Abascal he sido yo que era interrumpidor a ver me acuerdo que Gustavo Bueno contaba que entró a una conferencia en Asturias donde él residía y se encontró ahí un grupo haciéndole la contra gritándole y increpándole y uno dijo es que yo soy celta y le decía tú no eres celta tú lo que eres es un imbécil lo contaba en todas las conferencias y esto lo decía efectivamente 30 segundos de reloj Eduardo porque ya has tenido bastante Galicia fue un reino antes que España estoy diciendo la verdad si este mendrugo dice que Cataluña fue una nación antes de que existiera la nación española está mintiendo es un ignorante Galicia si fue un reino antes de que existiese el reino de España y Cataluña no fue una nación antes de que existiera la nación española carajo lo del reino de Galicia me lo dice para congraciarse con el reino de Galicia es un hombre haciendo niños claro que sí ahora solo falta que nos recite una de Alfonso X el sabio y ya nos vamos con ojo que es capaz es capaz desde luego el reino de Galicia existía antes de que existiera el reino de España bueno Kake Miruesa que muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Gato que estamos preparando alguna nos puedes adelantar algo he estado en el aniversario los 15 años del asesinato de Joseba Pagaza en un pueblo en el que naturalmente no digo naturalmente y es triste no ondea la bandera de España y tampoco donde tampoco quieres decir que barbaridad donde tampoco andoyen bueno lo veremos Kake que gracias buenas noches por haber estado aquí y hacemos una brevísima pausa de publicidad ya está en nuestro plato Diego Sánchez de la Cruz le vemos para hablar entre otras cosas de las clases medias de lo que cobra la mayoría de nuestros conciudadanos de los españoles ven ahí un trabajador medio pierde casi medio millón de euros de los 16 a los 65 años en impuestos nos lo va a explicar y como cada vez cuesta más que nos independicemos los jóvenes que se tengan hijos etcétera etcétera publicidad y hablamos de todo y hasta ahora ¿Necesitas una página web? HIT te ofrece la solución que necesitas totalmente personalizada blogs páginas corporativas tiendas online periódicos digitales lo que quieras HIT es la plataforma donde comenzar tu proyecto en tan solo 5 clics así de fácil y si solo tienes tiempo para tu negocio no te preocupes HIT se encarga de diseñar y poner en marcha tu web visita HITSoluciones.es o llama al 91-005-9474 y pide presupuesto sin compromiso 11 y 27 de la noche aquí seguimos en el Gatalagua dejamos la crónica del separatismo catalán y nos centramos en un debate que ya iniciamos de alguna manera la semana pasada pero que creo me pareció francamente interesante y a ustedes también así nos lo hicieron notar sobre la clase media en nuestro país sobre la destrucción de la clase media de la gran mayoría de las personas en nuestro país y cómo se va aumentando ese gap esa diferencia entre los pobres y los ricos cada vez hay más ricos cada vez hay más pobres y la clase media una capa social dentro de nuestro país que costó tantos años conseguir y construir como poco a poco se va disminuyendo y tiene las consecuencias y provoca las consecuencias que todos ustedes saben no se pueden independizar los jóvenes no pueden tener hijos tardan más en casarse etcétera etcétera porque tienen menos dinero menos poder adquisitivo para independizarse y tomar decisiones libremente hemos querido recuperar porque nos parecía adecuado para la ocasión un vídeo en el que se vea un ciudadano Juan si no recuerdo mal en el que se pone un ejemplo concreto de cuánto cobra él y cómo poco a poco se le van retirando o se va viendo esquilmado su sueldo por determinados impuestos no sólo el IRPF sino los que va pagando en su día a día mes a mes año a año un vídeo que se utilizó en el año 2011 que fue creado por 2015 disculpen por Vox en la campaña electoral de ese mismo año vean os presento a Juan Juan trabaja en un taller mecánico en el que hay cuatro empleados en nómina hoy es un día feliz para Juan hoy es el día que cobra la nómina aquí tenemos a Manu el jefe del taller a Manu le cuesta 2.000 euros al mes tener a Juan en nómina de esos 2.000 euros que Manu el jefe ha apartado para Juan el estado se lleva 511,35 en cotizaciones de la seguridad social y conceptos de recaudación conjunta como contingencias comunes accidentes enfermedad desempleo formación fondo de garantía salarial bien el estado comienza a cobrarse si descontamos 511,35 a 2.000 nos quedan 1.488 con 65 euros que sería el salario bruto de Juan al que hay que restarle la retención sobre la renta que son 166,28 euros luego las cotizaciones de la seguridad social que son 69,97 euros en contingencias comunes y 24,56 en formación y desempleo a Juan le quedan 1.227,84 euros que es su salario neto el líquido a percibir que le van a ingresar en su cuenta del banco Juan empieza a mosquearse y con razón porque el estado sigue haciendo caza si sumamos lo que ha ingresado a cuenta del empresario y lo que ingresa a cuenta del trabajador la cifra asciende a 772,16 euros de los 2.000 euros casi 800 se los queda al estado y a Juan le quedan unos 1.200 por eso decimos que un 1.000 eurista es en realidad un 2.000 eurista atracado por el estado ¿pero creéis que aquí acaba el atraco? no, no, no Juan durante el mes tiene una serie de gastos 450 euros de hipoteca por lo tanto tiene una casa que le genera un IBI de 27 euros mensuales 65 euros de luz de los que 37 euros son impuestos 20 euros de agua de los que 2 euros son impuestos 54 euros de teléfono e internet de los que 12 euros son impuestos 120 euros de gasolina de los que 70 euros son impuestos también paga el impuesto de circulación que son unos 10 euros mensuales se gasta al mes 200 euros en comida de los que 14 euros son impuestos 180 euros en ocio de los que 33 euros son impuestos 60 euros en tabaco de los que 49 euros son impuestos y además paga 31,84 euros de gastos comunitarios la suma de todos los gastos mensuales de Juan es de 1.217 con 84 euros si lo restamos del sueldo neto Juan ahorra 10 euros al mes Juan está bastante cabreado porque todos todos los impuestos que graban el consumo y los bienes que posee ascienden a 254 euros que si lo sumamos a la anterior cifra vemos que el estado se lleva la aterradora suma de 1026 con 16 euros si comparamos la cifra de 2000 con la de 1026 con 16 observamos que al final de mes más del 50% va a parar a las arcas del estado y es que la maquinaria del estado no deja de tragar basta ya en conciencia Vox bueno para hablar de todo ello tenemos con nosotros a nuestro economista Diego Sánchez de la Cruz a quien ya saludamos Diego buenas noches muy buenas noches estrenamos pizarra una sección que espero que sea del agrado de todos ustedes donde Diego nos va a dar las claves de por qué ocurre todo esto que acabamos de ver en este vídeo en este ciudadano de a pie un 2000 eurista convertido después de todo lo que cobra el estado en un 1000 eurista bueno Gonzalo yo una de las cuestiones que me gustaría poner encima de la mesa es la invisibilidad de los impuestos precisamente el hecho de que una parte importante de las cargas fiscales que soportamos no está explícito en nuestra nómina no somos del todo conscientes de ello esto es importante que lo sepamos porque podemos estar a favor y en contra de un modelo de impuestos altos evidentemente hay defensores de ambas posturas pero muchas veces ni siquiera sabemos cuál es la verdadera carga y seguro que hay personas que defienden un modelo fiscal de un tipo y otros de un tipo muy distinto y los dos estarán de acuerdo en que este vídeo y este tipo de informaciones les ha sorprendido déjame fijarme solamente en la cuestión de las retenciones sobre el trabajo lo que son las cotizaciones sociales y lo que es el IRPF como veíamos ahí hay aproximadamente unos 800 euros ya ves que mi letra yo iba para médico 800 euros de retención perdón lo primero es un 8 lo digo por dejarlo 800 euros de retención y de esos 800 euros de retención redondeando más o menos 500 euros son cotizaciones que como van a cargo de la empresa se descuentan efectivamente del coste laboral que tiene el trabajador pero no son del todo reflejados en nuestra nómina si escarbamos mucho y muchos trabajadores desde luego que lo saben y que buscan detrás de esos números saben que efectivamente el coste laboral no es precisamente su sueldo menos el IRPF sino que soporta este tipo de cargas pero para una parte muy importante de los españoles esa carga permanece si me permites invisible y de hecho esa invisibilidad de los impuestos ha sido estudiada por economistas desde hace muchas décadas y es lo que en parte permite que este tipo de debates sorprendan tanto cuando de repente vemos los números encima luego por otro lado estábamos poniendo otra cifra encima de la mesa yo creo que es sorprendente ¿cuántos años de nuestro salario íntegro dedicamos a pagar impuestos de nuevo efectivamente necesitamos pagar impuestos para recibir servicios sociales entonces aquí el debate ya no es si estamos a favor o en contra no es un debate tan filosófico sino práctico una vez sabemos que estamos pagando esos impuestos ¿cuántos estamos pagando? bueno si lo calculamos si lo expresamos en años de vida en años de vida laboral fíjate Gonzalo son 27 ya este se entiende un poquito mejor 27 años de vida laboral de un trabajador medio a pesar de que su sueldo sea probablemente un sueldo justito como el que estamos viendo con un salario medio esos 27 años de salario íntegro a lo largo de toda una vida que se van a cumplir con todas estas cargas supone alrededor de 580.000 euros de esos 580.000 euros es decir cerca de 600.000 una parte muy importante 500.000 se pagan se contribuyen durante la vida laboral mientras que otros 80.000 también se retienen a los pensionistas que es otro aspecto que se critica mucho cuando se habla del modelo fiscal español y es que hay retenciones importantes no solo a las clases activas sino también a las clases pasivas si continuamos además adentrándome en estos datos podemos ver que bueno lo que vemos es por un lado unos impuestos invisibles de los que muchas veces no somos conscientes y por otro lado también tenemos la cuestión de 27 años de salario íntegro es decir trabajar 27 años a lo largo de toda la vida para cumplir con esas cargas pero a todo esto le tenemos que sumar cuál ha sido el cambio de política fiscal en los últimos años yo me quiero fijar en un periodo de 10 años 2008 a 2018 no le voy a sorprender a ninguno de nuestros espectadores y le digo que efectivamente durante esta década nos han subido el impuesto sobre la renta el impuesto de sociedades no es que haya subido una vez dos veces diez veces Gonzalo ha subido doscientas veces ha subido doscientas veces el impuesto de sociedades durante los últimos años el IVA por supuesto a comienzos de la crisis estaba en el entorno del 16% ahora el tipo general es del 21% no tampoco descubro nada si les hablo de que somos ya uno de los pocos países que mantiene el último perdón que mantiene el impuesto de patrimonio porque en España y Francia se disputan ese honor de ser los últimos en suprimirlo lo había suprimido Zapatero volvió a entrar en vigor y ahora mismo Francia lo ha quitado o sea que España es el único en el que sigue en vigor y efectivamente en España también ha subido otro tipo de tributos de modo que solo cogiendo la legislatura de Mariano Rajoy la cual se esperaba quizá un alivio fiscal yo creo que es importante tener en cuenta un dato se subió los impuestos 50 veces y jugando un poco con el apellido Gonzalo y con una película que está en los cines ahora este masoquismo fiscal me recuerda a las 50 sombras de Bray de Mariano Rajoy Bray que ha subido 50 veces los impuestos a la clase media si a esto le sumamos como digo 200 subidas de impuestos a las empresas yo creo que no tengo que explicar mucho más para que empiece el debate pues Diego vente para aquí y si necesitamos de tu pizarra en algún otro momento dado vuelves para efectivamente la pizarra bueno señores que os parece la realidad porque esto es una realidad que hay en nuestro país lo veíamos con ese vídeo con la pizarra que Diego nos acaba de aclarar los impuestos evidentemente son necesarios ahora hay que ver si de esta manera muchos invisibles de los cuales no se da cuenta el ciudadano Santi que te ha parecido el bueno más allá del vídeo que era Vox el que lo el que lo puso en marcha también las aclaraciones y matices que ha hecho al respecto Diego Sánchez de la Cruz pues las aclaraciones me han parecido muy interesantes y contextualizan perfectamente el vídeo sorprendía tanto como decía Diego que quiero contar una anécdota de este vídeo este era un vídeo lanzado durante la campaña de las elecciones municipales y autonómicas para concienciar sobre el problema fiscal en España y para contar las propuestas en materia fiscal que hacía Vox era un vídeo en el que solo ponía el logo de Vox al final y la verdad que lo hicimos despreocupados entendiendo que todo el mundo que iba a ver el vídeo sabría que lo habíamos hecho nosotros bien se borró la parte final del vídeo el último segundo y se viralizó de una manera extraordinaria en Facebook y en Youtube fueron millones las personas que vieron esa versión no original e incluso pudimos comprobar como había muchas cuentas en las redes sociales de Podemos que compartían el vídeo pensando claro en una defensa de los trabajadores mileuristas estaba planteando la injusticia a la que les llevaba el sistema fiscal y muchos que probablemente bueno no digo los votantes pero si los dirigentes no compartirían esta filosofía fiscal y veían como estaba compartiéndose precisamente en esas redes nosotros en realidad lo que estábamos planteando es como los impuestos tienen que existir pero tienen que ser los justos pensábamos que los mínimos hacíamos una propuesta en todas las materias en rebaja del IVA rebaja del IRPF era rebaja o supresión de todos los impuestos porque planteábamos la supresión de patrimonio del impuesto de sucesiones y no entramos en aquel momento en un debate que hoy no se ha dicho y que parece también muy importante la desigualdad fiscal de los españoles el hecho de que un señor de Asturias o un señor de Andalucía tenga que asumir los impuestos que en Madrid no hay que asumir yo creo que el estado de las autonomías con determinadas competencias en materia fiscal ha agrandado las desigualdades entre los españoles nosotros lo que planteábamos en concreto en materia del IRPF porque era de lo que hablaba este vídeo era una rebaja fiscal para este tipo de nóminas era una rebaja fiscal general pero para este tipo de nóminas suponía que tuvieran una renta disponible al mes de unos 350 euros más entendíamos que eso beneficiaría el consumo más de lo que tienen ahora más de lo que tenían como renta disponible es decir si la renta disponible real una vez se eliminaban impuestos directos indirectos era de 974 euros pues calculábamos que estaba en los 1300 euros al mes eso supondría un aumento del consumo desde nuestro punto de vista un aumento por lo tanto de las contracciones de las cotizaciones sociales y también un aumento del ahorro que es lo que ahora nos pide Mariano Rajoy para asumir el pago de nuestras pensiones Gonzalo yo es que en este asunto de los impuestos siempre he tenido una exagerada fe ciega en todos los gobiernos de cualquier signo político y me he guiado por una norma que probablemente los expertos me digan que me estoy equivocando y que me he equivocado en toda mi vida laboral que es negociar siempre mis salarios en neto yo siempre quería saber qué es lo que me llevo yo dando por sentado que hay unos impuestos pues que están prefijados por el gobierno de turno y con los que yo en principio no quiero tener una relación directa o no asumirlos como salario en el sentido de que considero que la corresponsabilidad entre los ciudadanos pues debe de llevarse adelante para que haya servicios públicos entonces directamente mi manera de operar con esto es negociar siempre en neto y preguntar en un puesto de trabajo cuánto voy a cobrar yo que sea mío que hay de lo mío y luego Santiago es que no me resisto a darle un consejo político si has conseguido que el vídeo se viraliza al quitar el logo de Vox en las próximas elecciones a lo mejor se te ha dado una idea borráis el logo de Vox y entráis en el parlamento por fin y pongo la cara como ha dicho Pablo Iglesias no sé cómo hacerlo Mario no bueno sí después del vídeo y las explicaciones yo es que estaba recordando también lo que lo que dijo Celia Bealobos hace un par de semanas animando a los jóvenes pues a ahorrar todos los meses un poquito de su enorme salario como hemos visto que se obtiene aquí después del pago de impuestos es decir yo no sé dónde se puede sacar el ahorro o dónde pretenden algunos políticos que algunos es que los españoles y sobre todo los jóvenes ahorren mes a mes o sea estamos viendo que es absolutamente imposible pero también lo de los impuestos pues es verdad todo el mundo está de acuerdo en que hay que pagar impuestos en una sociedad como la española como la europea en general donde el Estado del Bienestar pues está instalado y no vamos a renunciar a él ninguno nadie quiere renunciar al Estado del Bienestar se está negociando un acuerdo sobre las pensiones en el Congreso las pensiones nadie se plantea bajarlas es decir se plantea un acuerdo en el que los partidos hasta ahora pues están proponiendo subidas es decir y todos sabemos lo que significa eso una subida exponencial de las pensiones del sistema público de pensiones en España y eso hay que pagarlo pues evidentemente con impuestos entonces vamos a ver cómo se distribuyen esos impuestos y sobre todo qué propuestas hacen los partidos porque también hay que recordar que una de las propuestas que hizo el PP y con esa propuesta ganó las primeras elecciones con Mariano Rajoy en 2011 fue una bajada de impuestos que nada más llegar a la Moncloa traicionó esa promesa y subió los impuestos por la crisis que había pero lo traicionó y el PP como los partidos de centro de derecha los partidos liberales pues siempre han entendido que una subida de impuestos no tiene por qué significar una mayor recaudación es decir bajando los impuestos la gente tiene más dinero y también puede haber más actividad económica y por lo tanto se puede recaudar más entonces el debate está ahí y el PP está por ver que vuelva a sus orígenes ideológicos y vuelva a imponer esa rebaja de impuestos que prometió en su día y por cierto incluido el IVA que como bien habéis recordado pues sigue alto en los niveles de la crisis y ahí tenemos el tope del 21% que se puso en crisis económica Jordi Eduardo yo voy a poner un dato encima de la mesa antes de hacer el brevísimo análisis España está a 7 puntos por debajo de la media de la OCDE en presión fiscal perdón de la zona euro en presión fiscal eso es un dato es un dato porque ¿qué pasa en España? y es la pregunta que creo que nos tenemos que formular es ¿quién carga principalmente con la presión fiscal? ¿quién carga? porque podemos decir no estamos 7 puntos por debajo pero es cierto que esa presión fiscal sobre quién recae la clase media la clase media la clase popular las letras de trabajo pero es que eso siempre ha sido porque cuando hablamos del modelo fiscal siempre nos quedamos en los impuestos los impuestos no son sólo el modelo fiscal es que eso cómo se distribuye cómo se reparte cómo se recauda quién no paga y todo eso en función de qué queremos gastar y cómo lo gastamos porque aquí por ejemplo durante la crisis se puso el acento en ingresar más que impuestos cuando estaban cayendo los ingresos fiscales pero no en cómo se gastaba sino en qué se gastaba vamos a dejar de gastar pero los gastos estructurales los gastos de las administraciones públicas las ineficiencias de la función pública eso no se ha corregido ni se corrigió ni se ha corregido entonces antes de hablar de los impuestos si pagamos muchos o pocos habrá que pensar cuánto gastamos y en qué nos lo queremos gastar porque a lo mejor oye a lo mejor convenimos que no hay que pagar pensiones oye no hay países que no tienen sistema nacional de salud pero si queremos tener pensiones para todos los españoles un sistema nacional de salud no gratis porque se pagan impuestos pero que no tenga uno que pagar cuando lo usa con la tarjeta bueno eso tiene un coste entonces tendríamos que definir qué modelo de Estado queremos y qué servicios públicos presta y después que el reparto de los impuestos que necesariamente tiene que utilizar el Estado como forma de recaudación para hacer frente a su gasto se repartan adecuadamente porque a lo mejor nos encontramos que las estadísticas todo lo aguantan pero después aunque a lo mejor tengamos como España como país una presión fiscal inferior a la media de la zona euro resulta que además la tenemos mal repartida que yo es lo que creo y que me gustaría que acabaran de corroborar que es lo que pasa que las rentas medias las rentas del trabajo en las casas populares son las que están soportando principalmente la carga que son seguramente es lógico porque son los que el mayor número la mayor base pero aún así es justo y es proporcional a eso yo creo que es la pregunta y segundo ya para acabar también tenemos que poner acento que España tiene uno de los índices más altos de ilusión fiscal ¿eh? ilusión de ilusión fiscal o de evasión de evasión bueno evasión no de ilusión o de fraude fiscal y de corrupción política y que también no no pero si yo lo he incorporado en los gastos no no evidentemente lo que quiero decir es que si si el próximo gobierno en este país va con un proyecto claro de una reforma fiscal en profundidad no solo de los tipos impositivos no solo sino de vamos a ver si nuestro sistema fiscal es eficiente se recauda lo correcto y lo adecuado en función de las rentas y si paga todo el mundo lo que toca y si después nos gastamos adecuadamente el dinero Eduardo efectivamente tiene razón Jordi somos el tenemos siete puntos menos de presión fiscal de la zona euro pero también el retorno que recibimos por parte del estado es inferior con esos impuestos que pagamos en España es inferior al de otros países de la zona euro que tienen unos impuestos similares o superiores a los nuestros porque por ejemplo en España mantenemos al doble de funcionarios públicos que en Alemania siendo la mitad de habitantes en España mantenemos al doble de políticos que en Alemania siendo la mitad de habitantes los impuestos la carga fiscal que tenemos yo empiezo por decir españoles abandonar toda esperanza esto no lo va a solucionar nadie ni el PP ni el PSOE ni Ciudadanos ni ningún partido del arco parlamentario los nacionalistas mucho menos porque en la supervivencia de esos impuestos está su tostada de ahí el que reclamen administrarlos ellos esto no lo va a solucionar nadie porque la carga fiscal que padecemos los españoles con el PP con el PSOE con Izquierda Unida con Podemos con Ciudadanos en caso de que llegue a gobernar no, no, no porque esto lo dice todo el mundo y cuando se llega al poder todo el mundo lo olvida padecemos esa carga fiscal porque tenemos un estado elefantiásico un estado hipertrofiado un estado insostenible y aquí la parte del león del estado no es la seguridad social maravillosa y ejemplar en el mundo que hemos construido los españoles esa no es la parte del león la parte del león del presupuesto público no es el sistema educativo con mucho dinero y muy ineficiente en cuanto a datos académicos no es un problema de dinero es un problema de programas no, no, no la parte del león no son las fuerzas armadas que tienen un presupuesto ridículo el estado de Israel gasta el 14% de su presupuesto en defensa y el 14% en educación gastan lo mismo en educación y en defensa la parte del león es el sostenimiento de un estado disparatado estructuralmente disparatado de un estado autonómico que económicamente es insostenible y políticamente es disolvente aquí estamos manteniendo 17 autonomías con sus 17 parlamentos autonómicos que multiplican por N o elevan a N potencia el número de políticos de cargos públicos de las derivadas naturales del poder en cuanto a gasto eso se multiplica por 17 en España y eso es sencillamente insostenible y lo tenemos que sostener nosotros esa es la parte del león bueno redistribución efectivamente de los gastos ineficientes que tiene el estado y se refiere Eduardo García Serrano al estado de las autonomías y todos esos dispendios etcétera sobre todo preguntas concretas que te ha podido muy buen consejo efectivamente negociar en esto un salario porque además eso lo entiende cualquiera y creo que es siempre muy importante hacerlo pero no estoy seguro de que siempre o sea el que hay de lo mío de Gonzalo está bien tirado desde luego que sí el que hay de lo mío en general nos ha traído algún problema pero en este en este caso yo creo que va va por buen camino también sería bueno desde las administraciones que nos enteremos que hay de lo suyo los ciudadanos y cómo lo hacemos pues como por ejemplo en algunos países se me ocurre el caso de Estados Unidos donde el IVA te lo encuentras en el momento de pagar o simplemente que de la misma forma que vemos el IVI en nuestro el IVI le fastidia a todo el mundo en todas las cosas porque es un impuesto caro pero el IVI también le fastidia a todo el mundo porque lo ve entonces de la misma forma que vemos efectivamente yo creo que sería bueno que viésemos en la nómina todo el coste laboral ingresado y después las retenciones porque así estemos a favor o en contra del sistema somos conscientes del sistema el sistema sería más transparente que es la palabra de moda luego topes y mínimos exentos yo creo que esto es muy importante se ha hablado de ello ahora con la reforma fiscal que se quería incluir en los presupuestos generales pero no se ha ido todo lo allá que se debería yo lo dije aquí la semana pasada vuelvo a insistir los primeros mil euros de coste laboral son sagrados y ahí no pueden meter la mano ni las cotizaciones sociales ni el IRPF ni ningún otro gravamen si queremos que por lo menos nuestros trabajadores sean mil euristas entonces tiene que haber ese compromiso de sacar cualquier tipo de retención de cálculo de impuesto de esos primeros mil euros y a partir de ahí vamos subiendo y luego también a ver hay reflexiones ahí que van por buen camino pero que son peligrosas por ejemplo es cierto que estamos por debajo de la media de la Unión Europea pero si calculamos en impuestos que pagamos en impuestos pero si calculamos qué es lo que tendría que pasar para estar equiparados con la Unión Europea y yo evidentemente si lo digo es porque he pasado muchas horas comparando los datos la recaudación que nos falta es recaudación de IVA entonces lo que estamos diciendo es que hay que subirle el IVA a todos los españoles más aún claro que se puede hacer yo no lo recomiendo en absoluto pero se puede hacer pero si queremos armonizarnos las recomendaciones que han dado permanentemente y por eso los tecnócratas que vienen desde fuera a decirnos lo que tenemos que hacer con nuestra economía siempre hablan de subir el IVA porque ellos no conocen muchas de las realidades económicas que habíamos comentado aquí y ellos comparan ven cómo está la media europea ven cómo está la media española y armonizan y además esta gente siempre armoniza para arriba nunca armoniza para abajo bueno y luego por último es cierto que las comunidades autonómicas nos salen muy caras y que hay mucha ineficiencia en el estado autonómico pero cuidado porque el 80% del gasto autonómico es sanidad y educación es decir que dentro de las partidas de gasto autonómico hay un 20% que son otro tipo de gastos en los que seguro que se puede meter la tijera pero a medio y largo plazo hace falta eficiencia en los tres campos y no estoy seguro que tengamos la educación más eficiente ni que arroje mejores resultados yo creo que hay la verdad es que es bastante abrumador la evidencia y en el ámbito de la sanidad en el ámbito de la sanidad si es cierto que nos sale bastante más competitiva en coste que otros países de nuestro entorno pero uno eso no significa que no podamos ver maneras de que sea más eficiente y yo siempre lo menciono aquí que los conciertos públicos con empresas privadas están ahorrando en torno un 25-30% punto uno y punto dos que vamos a un país cada vez más envejecido y que por lo tanto si no nos gusta esa fórmula nos puede gustar otra pero dentro de la sanidad vamos a tener ver cómo hacemos el ahorro y por último termino en educación porque seguimos contratando funcionarios para la educación si cada vez tenemos menos alumnos menos niños entrando en el sistema un problema de natalidad tremendo y seguimos llevando el monstruo de la educación Diego Sánchez de la Cruz ha sido un placer tenerte una vez más en el Cataluña gracias buenas noches por cierto antes de despedir Santi Abascal fíjate el cartel que te han preparado nuestros amigos del Club de Amigos de InterEconomía porque creo que das una charla España sin representación el martes 20 de febrero a las seis y media de la tarde Diego Diego no te vayas hombre tranquilo ahora despedimos bien pero martes 20 de febrero Santi no seis y media titular de que sin representación te refieres a en realidad pretendo explicar todas esas cosas que creen muchísimos españoles y que ninguno de los partidos del arco parlamentario están defendiendo podría poner el ejemplo de ese 36% de españoles que piensa que no tiene que haber autonomías o que las autonomías tienen que devolver competencias del Estado y no hay ni un solo partido en el Congreso que esté defendiendo esa posición hay alguno que dirá hay un 65% que dice lo contrario bien pero hay un 36% que en esa materia no tiene representación y nosotros sostenemos que en otras muchas martes 20 de febrero a las seis y media de la tarde esta conferencia si se quieren apuntar más información ahí ven el número de teléfono en e-mail o la página web así que no hay tiempo para más Mariano Calleja gracias por haber estado aquí esta noche buenas noches muy buenas noches Gonzalo Cortizo un placer como siempre a mí también a descansar Eduardo García Serrano un placer querido Gonzalo Jordi Cañas enhorabuena me despido como iniciar el programa felicidades y nos vemos la semana que viene gracias Gonzalo Santiago Bascal a ver que nos llaman en el siguiente programa documentalistas intelectuales efectivamente ya veremos bueno y Diego ya nos habíamos pedido gracias a los seis por haber estado esta noche aquí en el Gato nosotros nos vamos saben que el Gato vuelve mañana puntual a las 10 de la noche y pueden suscribirse a la Gaceta al periódico boletín.gaceta.es un servicio gratuito para recibir las mejores y las últimas noticias hasta mañana Música 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 ¡Gracias!